Ahí va Fabio, va a hacer el ejercicio, ¿vale? Ahí está, codo dentro, Fabio. Ahí, 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 ahí. Mirad dónde lleva el codo. Ahí está entrando la cabeza anterior, totalmente. En el momento en el que moviera el codo, la cabeza anterior ya no está actuando bien. Muy bien, muy bien. Perfecto.